Está con nosotros Juan Barinaga para hablar de la actualidad del Pirata, por supuesto, de cómo viene atravesando este presente él. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, cae un poco de maduro, hace una semana fue el último partido de Belgrano, te retiraste con alguna molestia física, ¿cómo estás de eso? Bien, bien, fue una molestia física nomás, había tenido un golpe y bueno, se fue cargando y terminé haciendo la contractura, pero todo bien. O sea, ¿llegás bien al viernes, después también al partido con el Inter, no habría drama con él? Sí, 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 entrené la semana con normalidad. Hablando de entrenar, Colo, nuevo técnico, ¿qué les dijo? ¿Real? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es el método de entrenamiento? Bueno, la verdad, los primeros días de todo, entre nada más algo, son un poco teóricos, nos explicó su forma de jugar, cómo ve el fútbol él y nada. La verdad, estamos enfocados con toda la energía ahora en esto, confiamos en lo que nos dijo, también es parte de esto, confiar en lo que tenemos adelante. Y nada, la verdad, laburamos bien, la internet está siempre intenso y bueno, esperemos que salga todo bien ahora, de ahora en más en adelante. ¿Qué es lo que tiene que cambiar el equipo, Juan? ¿Y por qué camino va el técnico para lograr ese cambio, ese click que los ponga a ustedes definitivamente otra vez en competencia, no? Sí, bueno, en este momento, la verdad, cambiar, tenemos que sumarle cosas, tenemos que, digamos, ponerle un poco la forma de juego, porque no, no, estamos dando resultados. Y nosotros, los jugadores en otra parte, tenemos que poner rápido el clip del técnico nuevo, de ser más ofensivo, de ir a buscar los resultados, porque ya no podemos preocupar más. Y bueno, se viene en competencia internacional también, entonces hay que estar a la altura, somos un plantel que lo puede hacer, que puede revertir la situación, y que, con este objetivo de la Copa Sudamericana, no tendría que levantar, no tendría que dar energía para afrontar todo lo que viene. ¿Y cómo se podría, Juancito, graficar este momento de Belgrano, no? Ustedes que, a ver, están preocupados, asustados, ocupados, este, ¿cuál sería el término para utilizar en este momento desde lo deportivo? Sí, la verdad, en este momento así, y con el grupo unido, porque que el grupo no esté bien, también sería otro factor que complique la situación, pero el grupo está muy unido, nos llevamos muy bien, estamos comprometidos, así que estamos ocupando, ¿no?, como vos dijiste, de la situación, hay que hacerse responsables, hay que agarrar la camiseta y tener cargo del momento que estamos viviendo, porque somos los únicos que lo pueden revertir, y ahora con Juan Cruz esperemos que, bueno, nos pueda inyectar su fútbol, su manera de ver las cosas, y podamos plasmarlo lo mejor posible. Nosotros, como periodistas, tenemos un dilema respecto a lo que pueda llegar a ser Belgrano en la doble competencia que se le avecina ahora con la Copa Sudamericana. Juan, ¿ustedes lo tienen también o van por todo, como dijo el presidente Artime, que no se bajan de nada? Digo, pensando en que, en el plano local, el equipo, desde lo numérico, no viene bien, y, bueno, y tiene la posibilidad de jugar también en el plano internacional para mostrarse, obviamente hay un dinero muy importante que le va a ingresar a la institución, juegan con un candidatazo como el Inter de Puerto Alegre en la primera fecha, ¿cómo es ahí? Bueno, la verdad, yo creo que el plantel, el equipo está armado para afrontar las dos competiciones de la mejor manera. Yo creo que se armó y se pensó, y se armó todo para que peleemos las dos cosas. Obviamente las vamos a pelear, el campeonato local no se puede dejar pasar, falta mucho todavía, eso es bueno, así que es el momento de hacer el clic, de pegar los resultados que no estamos pegando. Y, bueno, la Copa Sudamericana, obviamente, también es algo muy bueno para el club, que da prestigio para los jugadores también, así que vamos a enfrentar las dos cosas de la mejor manera. Yo creo que tenemos planteles de canteo joven y de nombre. Juan, ¿cómo se cambia el modo, la manera de atacar? Es decir, mayor involucramiento de los laterales, o sea, a grandes rasgos, ¿qué es lo diferente que le pide el técnico para, a partir de Tigre, el equipo tenga algunos tips del técnico nuevo y ustedes lo incorporen rápidamente, no? Sí, bueno, también sumar mayor gente en ataque, modificar un poco la formación, los pasajes laterales, la llegada al área de los jugadores de los mediocampistas, son todos factores que se trabajan, son movimientos que son preestablecidos, que, bueno, lo estamos trabajando, hay que arrancar de esa manera, más de lo teórico y llevándola a la práctica, sabemos que el primer partido el viernes, tuvimos cuatro días con este cuerpo clínico nuevo, y bueno, vamos a tratar de plasmar todo lo que nos dice, nos pide, rápido ahora el viernes, pero bueno, con paciencia de que, si confiamos y hacemos caso, la cosa puede salir bien. Juan, ¿y qué se le dice al socio que va a la cancha, al hincha por ahí que está escuchando la radio, cuando, no sé, usted me imagino que también repasan los números del equipo en el último tiempo, acá me estaba fijando, ganó Belgrano un partido de los últimos 14, suma ahora 5 sin ganar, perdió 10 de los últimos 17, lleva 18 partidos consecutivos sin poder mantener el arco en cero, ¿cuál es el mensaje que bajan ustedes como protagonistas que son del espectáculo al socio, al hincha que va a la cancha a verlos? Nada, nosotros desde acá le tenemos que transmitir tranquilidad, en el sentido de que sabemos la situación que estamos pasando, no nos estamos haciendo los boludos, sabemos que estamos en un momento mal, y una muy mala rata, que bueno, nos vamos a hacer caros, y tenemos jugadores para poder revertir la situación, hemos estado en situaciones peores y salimos adelante, yo creo que esto a fin de año va a ser otra mala racha más que vamos a poder sacar adelante. Y este, Juan Cruz Real, Juan, digamos, además de entrenador, uno supone que ha venido mirándolo desde afuera obviamente con ese inflador anímico, porque también da toda la sensación que más allá del plano deportivo, esto que le pasa a Belgrano y a usted en general, puede también plantearse el punto de vista anímico y psicológico, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, eso venía a hablar, por eso te digo que nos tiene que inyectar esa energía, nos tiene que dar motivación, porque bueno, estamos en un mal momento, cambio de técnico, es toda una situación estresante para todos, también cambios de idea, pero bueno, como te digo, el grupo está unido, estamos tirando todo para el mismo lado, que eso es muy importante, y bueno, confiamos plenamente en lo que nos dio Juan Cruz y vamos a ir para adelante. ¿En qué consiste, Juan, este cambio de idea que mencionas? Si bien son los primeros a esbozos, obviamente venías hablando que es una cuestión más bien teórica por ahora, pero ¿qué percibís, qué les pide puntualmente Juan Cruz? Ser más ofensivo, subir los laterales, los pasajes, llegar con gente al área, porque hay que salir a buscar los resultados, y apostar a que vamos a ganar, no pensar en derrota, en que si perdemos la pelota, estar bien parados atrás por cualquier cosa, pero ir a ataque, lastimar, y bueno, hoy estuvimos entrenando eso también, así que nada, confiando en que es la mejor forma. Hablando de ir a atacar, ¿qué posición te sienta más cómoda, el lateral derecho o de ocho? Sí, mirá, la verdad, son bastante parecidas, pero bueno, la costumbre de jugar de lateral, y llegar sin marca, por llegar de sorpresa, y arrancar de atrás, que me facilita más el pasaje, y capaz que es un poco más ordenado nomás, para marcar, pero bueno, si lo tengo que hacer de ocho, ya lo hice, y lo he hecho desde siempre en mi vida, en mi carrera futbolística, lo haré, no tengo problemas, pero prefiero jugar de lateral. Aquí habló los otros días, un periodista colombiano, que seguía la campaña, por ejemplo, de América de Cali, donde Real le fue muy bien, fue campeón de la Liga D-Mayor, en términos generales, que Real es un técnico motivador, competitivo, que le da mucha bolilla también, al plano de las divisiones formativas, de los clubes, digamos, un perfil de técnico, que le gusta la presión alta, digamos, ser, como vos decías recién también, ofensivo, es decir, cambia radicalmente, la propuesta que tenía Belgrano con Guille Farré, Juan. Sí, sí, cambia, cambia bastante, por eso, esta semana fue bastante teónica, en ese sentido, nos explicó bien, trató de que entendieran muy bien los conceptos, y por qué hacemos eso, y bueno, después lo plasmamos en la cancha, pero bueno, de a poco, nos vamos alineando con él, con su idea, su cuerpo técnico, estamos entrenando al palo, y bueno, como te digo, no nos queda otra que confiar, y lo estamos haciendo de esa manera, y estamos dispuestos a lo que, a lo que él crea mejor. Con, con, a ver, quedan nueve puntos en juego, ustedes, desde el punto de vista del grupo, ¿con cuántos puntos se, se van conformes al terminar la Copa de la Liga? Mirá, la verdad, es un torneo que no fue mal, que, que no pudimos sacar los puntos esperados, el arranque no fue, no fue lo, lo que teníamos en mente, eh, y, obviamente, los nueve puntos, los tenemos que, los tenemos que recuperar, eh, porque nos serviría muchísimo, también, para lo que sigue, para la Liga que sigue, pero, eh, es muy importante también que el equipo, se sienta cómodo, entienda la, la función de nueva, eh, que se lucha, eh, y yo creo, no creo que, que, que si hace ese, indefectiblemente, va a terminar ganando, eh, pero bueno, necesitamos encontrarle esa vuelta al equipo, esa, esa fluidez del juego, que, que era lo que nos estaba faltando. Juan, ¿vieron algo del Inter de Brasil? Es un rival pesado, ya pensando en los sudamericanos, ¿no? Sí, sí, obvio, lo conocemos todos al Inter, y no vimos nada puntual todavía, estamos yendo, eh, partido a partido, ya veremos que, que, que planteamos, pero, pero bueno, sí, es un gran equipo, que, que no viene, no viene a jugar acá, no va a salir a jugar, obviamente, y, y bueno, no vamos a tener que, que plantar la cancha. Eh, Juancito, el, el nuevo técnico, ahora es real, pero en términos generales, cuando aparece un técnico nuevo en un equipo, ese técnico nuevo, tiene que, eh, tratar de amoldarse a lo que tiene, o tratar de imponer su idea, porque son dos cosas totalmente distintas. Sí, sí, yo creo que es un, un estilo de, de negociación entre el técnico y el jugador, eh, nos tenemos que amoldar todos, a todos, a lo que tenemos, a los jugadores, que ahí tienen que plasmar a la idea del técnico, y el técnico tiene que también un poco, amoldarse al, a los jugadores, pero, pero, la verdad tenemos un plantel amplio, y, y un, tenemos un, muchos nombres, tenemos experiencia, tenemos juventud, yo creo que, no va a haber problema en ese sentido. Juan, y, y el hecho físico, para hacer algo diferente, a lo que estaban haciendo ustedes, porque, digamos, cuando, cuando llega un técnico con un idea, el equipo se prepara físicamente, en relación a esa idea, cuando pasa otro, que cambia tanto, digo, físicamente, como, como lo van a sostener, a ese ritmo, que, por lo que vos me decías, el técnico pretende. Bueno, eso es entrenamiento, y hablándolo, eh, obviamente que, que un cambio de cuerpo técnico, cabe, te cambia toda la semana, todo el esquema, nosotros hacía mucho tiempo, que estábamos con Guille, y su cuerpo técnico, entonces, de nada, no tenemos que amoldar, y a poco, ir, ir acostumbrando a la modalidad de nueva, eh, pero eso, yo creo que con el tiempo, el entrenamiento, uno se va acomodando. ¿Ya, ya está durmiendo en el container, ahí el técnico, no? ¿En Villa Q? Todavía no hay nada raro. Bueno, recordemos esa frase, ¿no? De, de que me parece que fue, una, una morada también del presidente, en la presentación de Real, este, 24 por ciento, exactamente, como duermo en un colchón, dentro del container, con tal de estar ahí, todo el tiempo, ¿no? Juancito, y bueno, para preguntarte simplemente, ya que te tenemos al aire, y aprovecharte, eh, en, en este, en este tiempo, donde Reales va conociendo, por supuesto, los, los futbolistas, lo que tiene, qué le pueden dar, este, más, menos, eh, en los últimos días, hizo, paró tres equipos distintos, puede ser? Sí, no, estuvo, estuvo parando equipos distintos, estuvo dándole, eh, vuelta a los equipos, viendo que, que a lo mejor, probando posiciones también, entonces, eh, nada, estuvo probando, la verdad, no paró todavía un equipo, para ningún partido, así que, estamos, estamos en la expectativa. Juan, si tuvieran que redefinir un objetivo, eh, con el presente de Belgrano, y también mirando lo que viene, ¿cuál sería? Eh, la verdad, eh, sumar, sumar en el torneo local, necesitamos sumar de a tres, eh, como sea, ya, porque, hay que, hay que rescatar puntos, ya que se nos acopó, eh, la clasificación, y en la Copa Sudamericana, hacer una buena fase de grupo, eh, que creo que, que podemos, que podemos, eh, pasar, que podemos clasificar, eh, tenemos el equipo, entonces, como te digo, recuperar esa confianza, eh, el gustito a ganar, y, y nada, sumar en el torneo local. ¿Cuánto cambia, eh, digamos, que, que no esté Lozada, ¿no? Porque ha sido el arquero titular de Belgrano, en los últimos dos años y pico, eh, bueno, y ahora con esta cuestión del dengue, que lamentablemente, bueno, le ocurrió al arquero de Belgrano, pero ha ocurrido también en el instituto, con, con Puebla, y el arquero suplente, de Peano, está ocurriendo, digamos, en todos lados en el país, digamos, ¿qué, qué cambia, cuánto cambia, es distinto, digamos, chico, eh, ustedes, eh, cómo se tienen que amoldar, conocerse mejor, cómo, cómo se haría ahí la, la diferencia con Nahuel. no, 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 la verdad, eh, eh, que no, le toca a Nahuel, eh, eh, la verdad, no queda otra, eh, está mal, eh, se siente mal, y, bueno, yo creo que, que Chico, eh, es un arquerazo, eh, juega muy bien con los pies también, entonces, eh, le está haciendo de la mejor manera, está, está muy comprometido también, yo creo que trabaja mucho, eh, que es lo que le va a poder hacer de la mejor manera, confiamos en él, eh, así que, que nada. Eh, viene a jugar una agenda apretada, ¿no? También para, para esto que comentabas del tema de, de la mayor intensidad ofensiva, y además el despliegue físico, eh, es una agenda con muchos partidos en pocos días. Sí, sí, la verdad, el año arrancó con todas, eh, se está jugando mucho y muy seguido, entonces, eh, hay que, hay que estar, somos todos importantes, lo del plantel, en cualquier momento le toca la oportunidad, eh, de que no venía jugando, de que juega siempre, eh, siempre pasa algo, como también pasa a Novel, entonces hay que, hay que estar siempre preparado. Sí, hablando de, de, de días, eh, lo, lo ponemos en contexto, Begrano va a tener cuatro partidos en trece días, ¿no? Eh, Tigre, el viernes veintinueve, cuatro días después, Inter, por Copa Sudamericana el martes dos de abril, cuatro días más tarde, eh, Unión en Santa Fe, el sábado seis de abril, y cinco días después, la segunda fecha, a la Sudamericana, en, eh, Ecuador, frente a Delfín, el jueves once, sí, muy apretada la agenda, cuatro partidos en trece días, bueno, con algunas bajas en, en estos primeros dos partidos, que serán de losada, eh, bueno, y el hecho también de, de, de cuidarse del punto de vista físico, para tratar de dar todo y, y, y no perderse, o perderse poco, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, hay que, hay que estar en fina con la recuperación, eh, hay que, en los partidos, cuando uno no da más, hay que, hay que, hay que levantar la mano, porque se viene, eh, cosa adelante, no tiene que haber la, la menos cantidad de lesiones, porque, al final terminamos necesitando de todo, eh, entonces, se vienen dos semanitas, eh, eh, lindas, cargadas, pero bueno, eh, hay que, hay que sacarle, eh, la mayor cantidad de puntos de lo que venga. Eh, bueno, Juan, muchísimas gracias por el tiempo, por atendernos, eh, y todos los éxitos en lo que viene, con este proceso, ya arrancando el viernes con Tigre, como decía recién Gaby, una agenda bastante cargada, así que lo mejor en lo que viene. Dale, dale, muchas gracias. Abrazo grande, Juan Barinaga, eh, futbolista de...